Gracias y saludos. Pues así es, en medio de protesta y bajo fuertes medidas de seguridad empiezan a llegar a Nueva York los más de 130 mandatarios y 60 cancilleres que participarán en la sesión número 68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un encuentro en el que se espera el tema principal sea la situación que se vive en Siria. Y bueno, pues para discutir este tema me acompaña en este momento Robert Valencia, quien es analista y colaborador de Global Voices Online. Robert, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Robert, explíqueme, ¿cuáles son los temas que se espera usted, piensa usted, se discutirán esta semana aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Hay dos temas principales. Primero, el caso de Siria, indiscutiblemente la posición del presidente Obama de tratar de persuadir a la comunidad internacional de que se necesita hacer algo al respecto en Siria. No puede quedar solamente en la impunidad, por decirlo de cierta forma. Aquí hay que tomar acción inmediata. Y segundo, lo más importante también es el tema del espionaje. Eso es lo principal y es más que todo el tema que quiere traer la presidenta Dilma Rousseff de Brasil ante los casos de espionaje, el cual ella incluso, si recordamos, canceló la visita a Washington y es uno de los temas principales que va a mencionar. Son los dos temas internacionales que se van a discutir mañana. Antes que nada, vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos manifestantes que estuvieron protestando contra la presencia del presidente iraní. Él es Hassan Rouhani, que están diciendo que básicamente está violando los derechos de los ciudadanos. Escuchemos lo que dijeron algunos de los manifestantes. Él fue escogido por el líder supremo como otro dictador para suprimir a las personas. Él ha sido parte del sistema por los últimos 25 años. Ha ejecutado a miles de estudiantes. Así que él es parte del sistema. Y él está manchado con la sangre del pueblo iraní. Él no representa a los iraníes. Lo que le va fuera de Naciones Unidas no representa a nuestro pueblo. Rouhani es un asesino. Él está lleno de resentimiento. Hace más de 12 años él era la cabeza de la charla nuclear. Y él prometió establecer y desaparecer las armas. Él compró tiempo para que su idea para hacer más bombas y estar en contra de todas las personas. Queremos democracia y libertad. Y él es un asesino. Bueno, Robert, gracias por su tiempo para NTN24. Muchas gracias. 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 Y bueno, se espera que el debate general inicie mañana con el discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, seguido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Además, subirán al estado varios mandatarios y cancilleres de América Latina. Entre ellos están los de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, México, Uruguay y Argentina. Una noticia que, como siempre, usted podrá seguir acá en NTN24. Es todo desde Nueva York. Ahora continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches.